Buen día, esta es una muy pequeña introducción a las colisiones en dos dimensiones utilizando los conceptos de conservación del momentum y en casos dados, cuando las colisiones son elásticas, la conservación también de la energía cinética. Esta es una simulación de estas colisiones, lo que ya hemos usado la anterior vez, utilizamos esta simulación en una dimensión y vamos a ver qué pasa en dos dimensiones. En dos dimensiones básicamente ustedes tienen los mismos conceptos, conservación del momentum, pero dado que el momentum es un vector, como ustedes ya saben, pues ahora lo que vamos a tener es conservación en el eje X y en el eje Y. Es decir, así como aparecen más ecuaciones, pues también tenemos más herramientas para resolver el problema. Lo único que tienen que hacer es descomponer los vectores tanto en el eje X como en el eje Y. Esto es un ejemplo de una colisión en dos dimensiones. Vamos a darle play y quiero que observen, antes de que choquen con las paredes, quiero que observen aquí abajo la flechita del vector momentum total, que es esta flechita como de color clarito, rojo clarito. Vamos a darle play. Viene que una vez chocaron, la flechita no cambió. Cambiaron los vectores de momento entre estas dos partículas. Vamos a devolverlo. Los vectores de momento cambiaron, pero la flechita no cambió. ¿Y por qué pasa eso? Porque esto es una colisión en donde no tenemos fuerzas externas en esa dimensión. Imagínense que estamos viendo esto como si fuera una mesa. Estamos viendo desde arriba y estas dos son discos y la superficie no tiene fricción y se están simplemente deslizando. Un ejemplo típico de eso son los discos con los que se juegan en los parques de diversiones, en los sitios, en los centros comerciales, que no le pega con una palita y eso tiene como aire, como un colchón de aire por debajo. Y más o menos se puede pensar que casi no tiene fricción. Claramente ese es un caso ideal. Entonces ustedes pueden ver de nuevo el vector de momento en total no cambia. Cambian son simplemente los vectores de momento individuales. Y pues luego sí va a cambiar el vector de momento en total porque en la simulación que están haciendo acá, las paredes van a introducir momentum dentro del sistema. Miren que va a cambiar. Ahí cambió. Volvió a cambiar. ¿Sí? Pero cuando ocurren los choques entre las partículas, no hay cambio de momento. Estamos hablando de nuevo que nuestro sistema está compuesto por esas dos partículas. Aquí ocurrió el choque y el momentum total no está cambiando. O sea que en cada instante de tiempo si ustedes descomponen esas flechitas van a tener que el momentum inicial es igual al momentum final justo en las colisiones de las partículas. ¿Bien? Listo. Entonces, vamos a poner esto fullscreen. Cuando tenemos dos dimensiones, lo que vamos a tener es que ahora si existe conservación en las dos dimensiones, pues tenemos conservación en el eje X y conservación en el eje Y. Simplemente tenemos más incógnitas porque ahora nuestras velocidades tienen dos componentes, pero así mismo tenemos más ecuaciones. Se aplican exactamente los mismos conceptos de las colisiones en una dimensión, obviamente. Y es que si se conserva la energía cinética, la colisión es elástica. Y si no se conserva, pues es inelástica. Y si se quedan pegados los cuerpos, pues es una colisión completamente inelástica. Entonces, ¿cómo se resuelven estos problemas? Esta es una colisión que puede ser bidimensional. Si ustedes observan, las partículas no están centradas. Y esto lo que quiere decir es que esta partícula le va a pegar un poco, pues, de centrada a la otra, a la clarita, y van a salir con ciertos ángulos. Entonces, ¿qué tenemos? Que el momentum inicial total del sistema es igual al momentum final total del sistema en las dos dimensiones. Estamos asumiendo que no hay fricción ni nada de esas cosas, ni en la dimensión horizontal ni en la dimensión vertical. Entonces, después de que estas dos partículas choquen, pues, la azul va a salir en cierto ángulo hacia arriba y la beige, o, bueno, color que sea, va a salir hacia abajo con un ángulo que no es necesariamente igual, porque estas masas son diferentes, porque va a depender claramente de este parámetro de impacto que tenemos acá, que es esta distancia respecto a los radios, todo ese tipo de cosas. Entonces, la pregunta, ¿sabes yo cómo reescribo estas ecuaciones? Entonces, lo que tenemos es, para este problema, que la velocidad 1 en x, pues, es m1y, solamente tiene el componente en el eje x, y esta es cero, ¿cierto? Entonces, este término se vuelve cero. Entonces, aquí no aparece nada más. Y esto tiene que ser igual a las finales. Entonces, al final, esta partícula tiene momentum en el eje x, que será su masa, por la componente de la velocidad en el eje x, que es esta. Entonces, aquí está. Más, hay que sumarle la componente en el eje x del momentum de la segunda partícula, que sería la masa de la segunda partícula por su componente en esta dirección, que es ese término. Ahora, en el eje y, ¿qué tenemos? Aquí no hay momentum inicial. Va completamente horizontal. Entonces, tendríamos cero, porque si está quieta, ya está, pues, en el eje vertical nos está moviendo, es igual, y los momentos finales es, pues, este es positivo, tenemos m1b1 seno de teta, y este es negativo, m2b2 seno de teta. Al nosotros haberle puesto ese signo negativo acá, estamos asumiendo que esta componente ya nos tiene que salir positiva. ¿Está bien? Listo. Y si la colisión es elástica, también podemos aplicar conservación de la energía cinética. Recuerden que eso solamente aplica si la colisión es elástica. Entonces, en resumen, en una colisión bidimensional o tridimensional, ustedes van a tener que el momentum también se conserva, si no hay fuerzas externas, y se aplican los mismos conceptos de colisión elástica o inelástica. Esto es un ejemplo de un choque entre dos automóviles. Claramente es una colisión bidimensional. Tenemos un automóvil que se mueve a una velocidad constante inicial de 25 metros por segundo en la dirección positiva del eje X, dibujado de esta manera. Y otro que da 20 metros por segundo en la dirección positiva del eje Y. 20 metros por segundo es más o menos 20 por 3600. Eso nos daría más o menos 72 kilómetros por hora, ¿no? Es lo que nos está dando esto. Bien, y los automóviles chocan y quedan, digamos, unidos. Vamos a suponer entonces que es una colisión completamente inelástica porque quedaron unidos y se mueven como un gran bloque a cierta velocidad final en esta dirección. Entonces, la pregunta en este caso es ¿cuánta es la magnitud de esta velocidad final? Y pues claramente esta velocidad final va a tener un ángulo acá. ¿Esto para qué sirve? Ustedes, digamos, lastimosamente, digamos, si ocurre un accidente de este estilo, uno puede ver la traza de las llantas, del frenado o del arrastre que hubo acá. Y teniendo en cuenta el trabajo que hizo la fricción sobre este sistema, uno puede calcular aproximadamente a qué velocidades venían estos dos bloques, o sea, BF. Y con ese BF uno puede calcular más o menos a qué velocidades venían los automóviles. Entonces uno puede realmente testear las versiones de los conductores que decían que venían rápido o lento si estaban pasados del límite o no. Bien, entonces ¿cómo se haría esto? Tenemos que inicialmente el momentum tiene una componente en el eje X, que es esta. Será la masa por esta velocidad, la masa del carro azul, que tiene 1500 kilogramos. Y tenemos una componente en el eje Y, que es esta, que tiene una masa de la camioneta de 2500 kilogramos y va a 20 metros por segundo. Y ese momentum inicial tiene que ser igual al momentum final. El momentum final es la masa total de este sistema, porque ahora quedaban pegados, por esta velocidad, que tiene componentes en el eje X, que será hasta la rapidez por coseno de teta y componentes en el eje Y, la rapidez por seno de teta. Entonces es uno igual a las dos cosas, ¿no? Tendríamos momentum en el eje X, que será solamente 25 por M1, esta M1 por B1I, tiene que ser igual al momentum final en el eje X, que será la suma de las dos masas, porque quedaron pegados, por la componente de la velocidad en el eje X. Y en el eje Y tenemos lo mismo. Estamos asumiendo, aunque aquí parezca que se han movido, estamos asumiendo que estamos viendo justo antes y justo después, nos estamos olvidando de la fricción y cualquier otra cosa. Entonces en ese caso, como estamos viendo justo antes y justo después, el cambio de momentum, que es igual a F por delta T, el impulso, 0, pues lo podemos considerar el cambio de momentum casi igual a 0, porque delta T lo estamos tomando como muy, 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 muy pequeño. Entonces, en el eje Y tendríamos momento 1 inicial, que es este, masa 2 por esta velocidad inicial, es igual a la masa total del sistema, porque quedaron pegados, por la componente vertical. Bien. Entonces, como nos están preguntando en este problema, tanto la dirección como el ángulo, pues podemos hacer varias cosas. Ustedes aquí tienen las masas, tienen las velocidades iniciales y tienen dos incógnitas, la velocidad final y el ángulo. Normalmente cuando uno tiene estas ecuaciones, calcular el ángulo, lo más sencillo es dividirlas, para que le quede una tangente. Entonces, si yo divido esta sobre esta, se me va esta velocidad final, con esta, esta masa, con esta masa, y me queda que la tangente, seno sobre coseno, es igual a masa 2B2I sobre masa 1B1I, que es lo que tenemos aquí. Reemplazamos y sacamos la tangente a la menos 1 y obtenemos nuestro ángulo. Este ángulo es de 53.1 grados. Y ya después ustedes pueden despejar aquí velocidad final de cualquiera de las dos ecuaciones, porque ya tienen el ángulo, de arriba o de abajo. Entonces, la despejamos, introducimos nuestros valores y tenemos que la velocidad final de esos restos son de 15.6 metros por segundo. Entonces, van a salir justo acá después de la colisión, que suponemos que dura muy poco, a 15.6 metros por segundo. ¿Y en qué dirección? A 53.1 grados. Entonces, como pueden ver, esto es exactamente igual que lo que hacemos en dos dimensiones. En una dimensión, conservación en el eje X y ahora conservación en el eje Y. Si no existen fuerzas externas, si asumimos que las colisiones son básicamente instantáneas y pues solamente hay fuerzas internas dentro de nuestra colisión. ¿Está bien? Entonces, con esto ustedes pueden estudiar este tipo de sistemas en donde las colisiones son completamente arbitrarias y predecir cuál va a ser la dirección de las nuevas partículas. Entonces, un ejemplo o algo que pueden ustedes hacer acá es verificar precisamente si las predicciones que ustedes hacen teóricamente se cumplen en este tipo de sistemas. Recuerden que es muy importante verificar si... vamos a poner aquí el... la de energía cinética, ¿listo? Entonces, aquí está 0.77 y esta es una colisión elástica. Entonces, miren que la energía cinética no va cambiando. Pero, si la ponemos completamente inelástica, entonces vamos a variar aquí a ver, completamente inelástica, van a quedarse pegados. La energía no se conserva. Bueno, no se lograron quedar pegados porque no cumplirían la componente. Aquí se quedaron pegados con las paredes en la dirección en la que llegan ellas. Entonces, digamos, si llega verticalmente se queda pegado, pierde su componente vertical, pero le falta el componente horizontal. Entonces, miren que la energía cinética básicamente aquí es casi 0. Es muy pequeña la que está contribuyéndola de acá. Hay que tener mucho cuidado entonces. Nosotros hasta ahora hemos manejado solamente colisiones completamente elásticas o completamente inelásticas. Uno puede manejar colisiones intermedias con algo que se llama el coeficiente de restitución. Pero por ahora solamente estamos coeficiente de restitución completamente 0, que es inelástica, y coeficiente de restitución completamente 1, que es elástica. Gracias. Gracias. Gracias.